Ya hay cuestiones que se pueden el día de hoy anunciar como producto de esta gira y de acciones que están ya llevándose algunas de ellas a cabo. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Uno es esta ampliación en el capital humano, tenemos hospitales que no tenían plantillas completas o que había vacantes de plazas, pero no encontraban la presencia de especialistas y en algunos casos también de enfermeras. Se autorizó por parte del señor presidente un incremento de hasta el 20 por ciento al salario mensual de los médicos especialistas, que ya ha sido entregado a partir de esta fecha, del primero de septiembre, a partir de cuatro criterios. La lejanía de ese hospital, el acceso a vías de comunicación, el índice de desarrollo humano y también indicadores de seguridad. Adicionalmente se inició ya la convocatoria a médicos especialistas para incorporarse a estos hospitales rurales del programa y que podamos completar la plantilla necesaria para cubrir los cinco turnos de servicios, esto es, las 24 horas al día y los siete días de la semana. Adicionalmente a eso se crearán mil 269 plazas de enfermería para hospitales rurales a partir del 16 de noviembre. Son 77 plazas definitivas también de psicólogos para el igual número de hospitales rurales. La presencia de los psicólogos es fundamental en este modelo de atención integral para el programa CARA, de jóvenes, adolescentes rurales, y muchas veces no está la presencia de… está el programa, pero no está el psicólogo que lo puede llevar a cabo. También llevan una importante tarea en el programa de desarrollo infantil temprano que se lleva a cabo en estos hospitales y en las unidades médicas rurales. Se tienen programadas visitas del personal de enfermería para los meses de noviembre y diciembre para realizar asambleas ejidales y reclutar al personal con el perfil necesario.